¡Hola, hola! ¿Cómo están? Acá estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, le digo. Sus comentaristas, haremos Mario Kempes y quienes habla, Fernando Palomó. Se viene un encuentro de liga más interesante, Mario Alberto. ¡Qué espectáculo, Marito! La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público tan expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Acá les presentamos la formación de los locales. Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba. Esta pelota la tiene River para generar daño. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Rodríguez Navarro Sosa A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Cortando bien con la intercepción. Mirá como por el cuerpo. ¡Atento que se viene! ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Está en su propia área! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Ahí la tiene de nuevo! Y se quita la marca de encima. Cambian de dueño. Miguel Borja le puede dar continuidad a este ataque este equipo, se mueven bien sus jugadores para romper el empate se viene han recuperado en su propia área Matías Catalán el arquiro que lo evita ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo arranca ya la segunda mitad no haga sufrir la gente señor árbitro que suene el silbato estupenda la acción para quedarse con el balón supera bien la marca y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro Rubén Bota Matías Catalán mira que de casualidad pueden terminar en algo cortó bien aplausos para el keeper tremendo lo que ha hecho el arquero ha decidido el entrenador realizar un cambio tiro de esquina justo al corazón del área cortando bien ese balón ese balón Nacho Fernández la buscaron y la consiguieron solo 20 minutos le están quedando este partido Rodríguez Rodríguez Portillo ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad enorme recuperación hay opciones de contra ahí va Borja una pelota una pelota con enorme potencial recuperó muy bien la pelota y mira dónde ya vamos por los 37 del segundo tiempo puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido qué bárbaro cómo se quedó con el balón me parece que le metió mucha galleta el centro Rubén Bota partido igualado desde el mismo marcador y está todo listo para arrancar cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales qué bien aclamado ese penal y ahí está toda la mirada puesta a ser él así es como se patea un buen penal pega el palo lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora ah no este penal se lo dejaron más fácil que la tabla del 1 ha clavado el penal preparado ya para patear esta pera máxima o una máxima y la pelota dentro brillante manera de cabrar el penal cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal termina en gol cuánta calma qué tranquilidad qué nervios más templaditos y marca desde los 12 pasos se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete se terminó todo lo ha pateado fenomenalmente bien es que este es uno de los grandes a colocar y abajo esos tiros son imposibles de atajar lo ganaron lo ganaron con esas manos maravillosas y acá tenemos el héroe de la jornada qué desempeño extraordinario que tuvo este arquero esほvu la plaza 3 6 9 6 8 9 8 10 10 11 12